Hola queridos amigos, aquí desde el bello Teatro Jorge Isaacs de Cali, una serenata con todo el amor para las mamitas del mundo. ¿Quién es esa persona que se levanta primero que el sol y camina con alas cuando va a tu cama como un ladrón a robarte un beso y se pone cascabeles en la voz y te cuenta que ya amaneció y te despiertas y te encuentras el rostro del amor? ¿Quién es la que te espera al final de la jornada? Y leen tu mirada lo malo y lo bueno que te sucedió Y sientes que no puedes escapar Y le cuentas tu verdad Y otra vez en su arruncho El mundo es tuyo ¿Quién es? Ya sabes quién es El rostro del amor Es una mujer Que se volvió mamá ¿Quién es la que te espera al final de la jornada? Y leen tu mirada lo malo y lo bueno que te sucedió Y sientes que no puedes escapar Y le cuentas tu verdad Y otra vez en su arruncho El mundo es tuyo El mundo es tuyo ¿Quién es? Ya sabes quién es El rostro del amor Es una mujer Que se volvió mamá Un día, tras larga ausencia, volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la la primera De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la la primera Que lindo es volver al solar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, pide y pide carretel He vuelto a escuchar la voz del triachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar He vuelto a escuchar la voz del triachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar La mirla que canta en la copa florida de la raya A la sombra de un samán, encendimos una hoguera, a la sombra de un samán, encendimos una hoguera, se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en sus revueltas decía a todo el que va encontrando. Yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo, la llamita sube y sube sin separarse del suelo. A la sombra de un samán, encendimos una hoguera, a la sombra de un samán, encendimos una hoguera, se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en sus revueltas decía a todo el que va encontrando. Yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo, la llamita sube y sube sin separarse del suelo. Y en eso fuego en la tierra, nuestra llamita que crece. Y en eso fuego en la tierra, nuestra llamita que crece, ha de durarle la lumbre mientras tanto tú me beses. Y es una llama distinta, la llama de nuestra leña, ni apaga ni da ceniza, ni hace marchitar la hierba. La hierba no se marchita con nuestra llamita nueva, solo se mueren las sombras y se alejarán las que llegan. Cuanto te envidia la sombra del árbol de mañanita, en tu cuerpo trae la leña y en tus ojos la llamita. Soy mujer del principio hasta el fin delicada y sutil, soy la ternura. Soy mujer, soy la voz de cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de algún sueño fugaz. Fuego soy, que se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz. Soy mujer, ya no soy esclava ni reina, sé muy bien cuál es mi papel, la conciencia. Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma. Pero vivo orgullosa de ser, nueve lunas de luz y color, la mujer que desea tu amor, la que te ama. Soy mujer, del principio hasta el fin delicada y sutil, Soy la ternura, soy mujer, soy la voz de cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de algún sueño fugaz. Fuego soy, que se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz. Soy mujer, ya no soy esclava ni reina, sé muy bien cuál es mi papel, la conciencia. Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma. Pero vivo orgullosa de ser, nueve lunas de luz y color, la mujer que desea tu amor, la que te ama.